No pasa nada, estamos con la ranchada Ahora festejamos tomando birra enlada Porque ahora es octubre y no sé si te acordabas Que hay un gatito vende pa' atrás que se va de la rosada Y no, siempre la improviso Energía que canalizo Mira que esco de puta con la prisa No lo guardeo más Mauri Porque para ser preciso Está mal pegarle a alguien que ya estaba en el piso